Hola, ¿qué tal amigos? Pues el día de hoy les traemos un video de... De cosas que no debemos hacer por una persona, bueno, por tu pareja. Por tu pareja. Así que pues, comencemos. No, de esposa o lo que sea. Así que comencemos. La primera cosa que yo considero que es necesaria es la mentira. O sea, no mentirle a tu pareja. Porque pues sabes que una mentira así cosita de nada se puede hacer grande. Entonces yo creo que es muy necesario que nosotros como personas aprendamos a ser sinceros. Y si te equivocaste, pues aceptarlo, ¿no? Y no reconocer y no mentir así como de... Si fuiste a un lugar, ¿por qué no aceptar que sí fuiste? Y no decirle a tu pareja o a tu amigo o lo que sea. Y así como de no... O sea, tratar de cubrirte a ti cuando... Como dice Kari, en vez de que te engañes a los demás, te engañas a ti mismo. Así me dice. Y pues yo creo que es la verdad. El segundo punto es rogar. Sí, debes pedirle disculpas a una persona. Eso sí que quede claro. Pero rogarle no de que a lo mejor se quede contigo. Eso no se hace porque tú mismo como que te rebajas como persona. No te das ese valor que realmente tienes y eso no está bien. Nosotros como persona valemos muchísimo, muchísimo. Y rogarle no creo que es una de las cosas correctas. O sea, es muy incorrecto rogarle a alguien. Si te dicen no, es que no y ya. Y tú, pues mejor agarra tu camino y sigue. Porque pues si te dicen no, es no y ya. Y tú... ¿Para qué? Tú, tu autoestima te lo bajas cuando ruegas. Y eso no se debe hacer. Pero si quede claro disculpas, sí se deben pedir. Disculpas, sí. Si te equivocaste. Disculpas. Es necesario pedir unas disculpas. Es muy distinto rogar a pedir disculpas. O sea, son dos cosas muy distintas. La tercera cosa que creo que muchas personas a lo mejor sí lo pasamos, pero no debería de pasar, es perdonar una infidelidad. ¿Por qué? Porque pues dicen que cuando una persona lo hace, siempre lo va a volver a hacer. Yo creo que puede que la persona sí cambie porque todos merecemos una segunda oportunidad. Pero si tú ya conoces a la persona y te hace lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y piensas que a la quinta, sexta vez va a cambiar, pues yo creo que eso ya no debe de estar bien. Que tú sola te estás aferrando a esa persona con esa persona. Creo que te van a entender que no, porque si te engañas es porque ya no quiere algo contigo. Y como si quiere, pero va a estar así, tú no te vas a hacer daño con persona. ¡Indeciso! Pero que quede claro que... Esto es tanto, o sea, no solo las mujeres, creo, bueno, de lo que yo checo a veces mucho mi Facebook y como que somos mucho que atacamos a los hombres. De que ellos esto, ellos el otro, ellos esto. Y yo la verdad digo, no, todos nos equivocamos, seamos mujeres, seamos hombres. Ambos tenemos derecho a reconocer ciertas cosas. Así que esto es tanto para... Si tú eres hombre que estás viendo este video, pues tanto no debes dejar que la mujer sobrepase ciertos límites. O si tú eres mujer, no debes dejar que el hombre sobrepase ciertos límites. Así que nos vamos a ir con... ¿Qué punto? El punto cuatro es que no debes cambiar tu forma de vestir o tu forma de maquillarte o lo que tú haces habitualmente por una persona. ¿Por qué no debes hacer eso? Al final de cuentas, cada quien tiene su forma de vestir, su estilo. Si se maquillas para... Y si te maquillas es para sentirte bien tú como persona. No lo hagas para complacer a los demás. Que si al hombre no le gusta que te pongan en sudadera siempre, pues yo creo que a esa persona no te conviene. Yo creo que eso no afecta a ninguna relación. Te tiene que aceptar como eres. Si a ti te gusta usar pantalones holgados, es tu estilo. Al final te tiene que aceptar como eres. Si a ti te gusta maquillarte, que te acepte como eres. Pero tú nunca, con tal y con tal persona, debes cambiar esa cosa de que a mí no es que no le guste, me voy a poner un pantalón más apretado. O voy a usar playeras más apretadas. Tú sentirte como excluida de ti misma, que si te dicen esto... Es decir, mejor me lo cambio antes de que me diga esto. O me termine ya de plano. O sea, yo creo que no está nada bien. Debes respetar a tu persona antes que nada. Porque yo creo que tú eres el ser más valioso que te tienes a ti. Y pues primero yo creo que debes respetarte mucho. Debes respetar como eres físicamente todo. Si eres así, pues qué bonito. Y si al hombre no le gusta ese problema, o si a la mujer no le gusta ese problema, mejor ese tipo de personas no te convienen. Porque al final de cuentas eres tú. Tú sabes cómo te sientes bien. No te puedes obligar a complacer a las demás personas. Con tal de que ellas se sientan bien, de nada sirve que ellas se sientan bien si tú no te sientes bien. Pero bueno, vamos a avanzar al otro punto. ¿Qué es? El quinto punto es no alejarte de tus amistades porque te lo prohíban. O sea, yo creo que es muy importante mantener nuestras amistades, que nosotros consideremos que sean nuestras amistades. Y no porque tu chica, tu chico te diga, oye, es que no debes de salir con tus amigos. Tú debes, tú no debes de por qué alejarte de ellos, nada más porque una persona te lo pide. Tú debes de conservar a tus amigos. Si tú crees que está bien salir con ellos, pues sal y nadie tiene por qué prohibirte cosas que pues yo creo que ya es de cada quien. Al final de cuentas, si son pareja o lo que sean esposos, si llegaron a ese punto es porque hay confianza entre ustedes, ¿no? Y si hay confianza, yo creo que cada uno es libre de hacer sus actividades. La mujer tiene derecho a tomarse su tiempo, el hombre tiene derecho a tomarse su tiempo. No quiere decir que al que sean pareja, quiere decir que se tienen que atar a de que no, es que somos pareja, no vas a ir a esto. O no, yo voy a ir contigo todo el tiempo. No es así, o sea, cada uno debe tener su espacio. Así debe de funcionar eso porque en todo caso siento que sería como que una relación inestable y realmente en eso no consiste una relación. Y a eso creo que se le llamaría desconfianza. 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 Desconfianza hacia tu pareja. Y o sea, pues yo digo que no tendría sentido porque una pareja está conformada por que haya confianza, que todo sea mutuo, que haya respeto. O sea, eso es una pareja. Y o sea, yo creo que... Obvio, no todo va a ser perfecto. No es de que no van a tener problemas. O sea, no eso, no, no va a pasar. Tampoco soñen con los cuentos de princesas porque realmente es mentira. No pasa en la vida real. No pasa, no es algo que suceda. Van a tener problemas, pero yo creo que mientras estén juntos y tengan esa confianza y tengan esa comunicación, pueden sobrepasar eso. Y pues amigos, esperemos si les haya gustado este video. A lo mejor así no sabemos las cosas. Ustedes también nos pueden corregir. A lo mejor hay alguna cosa que hayamos hecho mal. Pero pues tratamos nosotras de... De compartirles. De compartirles lo poco que... Lo poco que nos enseñan. Nos enseñan nuestros papás lo que leemos o lo que hemos visto. Porque también hemos visto personas así. Y recuerden, aceptarse como somos, al final de cuentas, que si te salió un granote, pues es que así eres y ya. Que si te lastimaste el ojo, me lastimé el ojo, amigo. Que si tienes mucha ceja, pues ya eres así, ya, acéptense. Quien te quiera te va a querer como eres. No importa color de piel, no importa religión, no importa nada. Tú, sé tú, otra persona no va a venir a criticarte porque al final de cuentas eres tú. La que se siente bien eres tú. Las demás personas... Pero sí tienen derecho a corregirte en cosas que estás mal. Y también tienes tu derecho, tienes tú la responsabilidad de aceptar en qué cosas estás mal. De bueno, sí, de escuchar y corregirte. Que si te dicen, oye, en esto estás mal, pues tú también no decir, no cerrarte y decir, no, es que yo estoy bien. No, no, nadie me contradice porque yo estoy bien. O sea, también no somos perfectas. Nadie es perfecto. Abre tu mente y deja que otras personas... Te digan sus puntos de opiniones, pero que no te traten de cambiar como persona. Ajá. Entonces... Aquí dejamos este video, amigos. Esperemos que lo hayan pasado bien y disfruten este video. Y lo compartan con su pareja, si ya tienen pareja. Con novia, esposa. Con novia, esposo, amigos, hermanos. Porque pues esto sirve para todos. Para todos. Así que amigos, los dejamos y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!